Esto es una batalla, pero voy a hacer acá mi libro de exclamación Porque es rat, freestyle, libre expresión Y sí, cuchatumar, y cagaste la relación Fuerte la bulla para Stick vs. Maricielo Stick y Maricielo Que fueron pareja, me dijisteis el otro día Ya no, lo dejaron ¿Quién empieza? Yo, como siempre Empieza 4x4 Empieza Maricielo ¿Dónde? ¿Empieza ella como siempre? ¿Dónde? Así que... ¡Familia cuenta regresiva en 3! ¡1! Bueno de 8 Ok Esto... Literalmente esta es la explicación del meme de Chavales pillando una indirecta De una piba 32 años Chavales pillando una rima de gazir 5 segundos Es Acapela Sí Así que no voy a hablar tantas cosas Porque esto es batalla No es una novela Voy a decir las cosas Así firmes como cuando piso con mi suela Que no importa quién es el que está a tu costado Tú tienes que darle la rima más cabrona Duela quien le duela Buena construcción Muy bien construido Pero es Tíger Acapela Es mortal, ¿eh? Ey, yo Ey, yo Tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero no es una novela No porque hay una actuación Sino porque todo es improvisado Y no dependemos de un guión Yo sé que ustedes esperan Depende Que hablemos De algo personal Porque sí Pero el que en verdad tiene talento Disputa de forma profesional Con talento mental Me ha gustado más Maris Quiero chicha, quiero chicha Ay, no voy a decir nada Porque no quiero ser llorón Ay, yo soy profesional, cabrón Ojalá hubieras sido así también De profesional en la relación Sigo, os digo una cosa Sigo sin entender Tengo un problema muy grande con las mujeres Sigo sin entender ¿Qué está diciendo Maris cielo? O sea, ha dicho dos cosas de la relación Y no entiendo, loco O sea, sé que son puñales Pero me falta contexto En cambio, rima de gacir Con cuatro dobles sentidos y tal Al momento Díganme lo que quiera Díganme despechada Aquí vine a batallar y a soltar Porque hoy día nada ni nadie me para Hermano, brutal Maris cielo, ¿eh? Uh, qué bueno Escúchame, escúchame Yo dije Que el verdad es profesional Y tiene talento No es necesario hablar de la relación Vieron que su comportamiento me dio la razón Yes Vale Todos quieren que haga eso Pero hablando cochinadas Yo no quiero llamar la atención Lo que pasa es que Como los rivales no pueden con tu mente Apuntan a tu corazón Muy buena Muy buena Muy buena Qué bueno ese sticker a capela Ese hermano Igual leve ventaja de Maris cielo aún, ¿eh? Pero muy buena rima Guau Ahora tiene corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, cabrón, dale! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tengo batalla Pero voy a hacer acá Mi libro de exclamación Porque es rat, freestyle, libre expresión Y sigue con chatumar Y cagaste la relación Eso lo he entendido Bien, muchachos Bien por mí Una de tres ¿Va? Y yo sé mi verdad No es necesario acá Tildarme De quién es el mejor o el peor Quién es el que cagó Quién es el Judas Porque el que le hace caso a una boca venenosa Es porque tiene una mente insegura Yeah Vale, buen inicio Yo sé lo que hago Sé cómo actúo Sé cómo improviso Y por el respeto que te tenía Yo no me victimizo Vale, vale Uy, qué buena esta capela ¿Cómo te va a victimizar si él es el victimario? ¡Oh! Por favor, Stig Deja de ser así Ya sal de ese armario ¡Guau, qué bueno! ¿Cuál víctima? Dime, ¿cuál víctima, cabrón? Aquí no hay víctima Aquí en el medio entre los dos Solo hay improvisación Dan, debe restar tu polla Dale hermanito, gracias Dime cuenta que esa vaina es Es en vano Y cuaya, ya Supongamos Que yo soy una basura Un canalla Que yo soy el villano Pero, ¿por qué critica si ya terminamos? Porque me duele Tengo que seguir Yo creo que ha acabado Es que la forma en la que tiene Eso me pasa siempre con Stig La forma en la que ejecuta los acapellas Me hace pensar que va más O sea, que completa los patrones Antes de lo que hace Los hace muy lentos No sé si ha acabado A ver, déjame tirar atrás Te voy a hacerse acabado Un canalla Que yo soy el villano Pero, ¿por qué critica si ya terminamos? No, lequeandos Lequeandos Porque me duele Lequeandos, lequeandos Tengo que seguir Ya dijo Ya dijo que le duele Pero yo tengo que seguir Ahora entiendo El despecho está hablando por ti Bien Ahí es Stig Igualando Claro que sí Es Mets, ¿no? Esto es Mets, ¿no? Sí Claro que sí Estoy despechada Estoy dolida Porque yo sí estaba enamorada Vale Bueno asumirlo No escuché por ahí Pero no me duele decir tantas lisuras Lo que sí me duele Es que hayas mandado seis años de relación a la basura Último Traigan café y galletitas por favor Ya ¿Quieren que hable de eso? ¿Quieren que hable de eso? Uy, 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 uy A mí más me duele Escucha A mí más me duele Que por ser hombre De mí inventen conjudeces Uy Y no hayas confiado en una persona Que conocías seis años Y le hayas creído a una persona Que conoces tres meses Uf, hay terceras personas ahí Eso pasa siempre, hermano En las relaciones de pareja Que se rompen Siempre hay personas Que se meten en la relación Siempre Siempre Y no es que le duele Es que se quiere viralizar ¿Le ha hecho unos cuernos? No me falta Sí Jódeme más Y no es que le duele Jódeme más, loco Jódeme más esta vida gitana que llevo Le hace unos cuernos, hermano ¿Sí, no? ¿Así, no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ah, es una V Vale, vale, vale Perdón, perdón Es una V de victoria Vale, vale Se quiere viralizar Si no Ok Vamos a mover Vamos a la bola Ojo, está cortado esto Es que se quiere viralizar Si no Ok ¿Censura? ¿Censura? ¿Censura en duelo de ocho? ¿Por qué lo cortas, hermano? Vamos a mover Vamos a la bola Por favor Necesito que no se me caiga No, no, no No, no Te la paro en directo Vale Vamos Toda la culpa la tienes tú Qué pena Esto es Yo te elijo Ustedes van a elegir a cualquiera de los cuatro que han sido eliminados Vamos, hubiera encantado que le metieran unos cuernos ahí Ya saben lo que tienen que hacer Ahora, segundo strike por ser Ya, ya Dale Ah, no A ver a quién elige La primera ronda, entonces Sí Toda la primera ronda Y si uno de los que están ahí sentados No he visto nada Es uno de los que se metió en medio de la relación Puede ser, ¿eh? Hermano, yo te elijo a ti Pero improvisemos Hablemos de rap A Yair Ojo 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 Yair Ojo Ojo Y tú Ojo 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 Así que ¿Quién terminó? Terminaste tu stick Inicia tu stick Ya vean cómo se hacen las conjugaciones Son cuatro solidas de mandado Manos en el aire, por favor Hey, yo Manos en el aire Sí Eso es La cual Manos en el aire El que está agarrando su celular Dios mío Manos en el aire Dale vamos Fuleras, queremos fuleras Dos, uno Es cierto, no se dan cuenta Yo no lo mando a la mierda No se aparentan Díganme ustedes quién lo representa Una mente educada o una niña lisurienta Una línea lisurienta Al menos soy como Lisurienta es mal hablada, ¿no? De lisura, mal hablada ¿Sí, no? Mal educada, mal hablada Educada o una niña lisurienta Vale Una línea lisurienta Al menos soy como soy Y no soy lo que no se aparenta Yo estoy pagando, sola mi renta Ustedes públicos, mejor vayan sacando cuentas Sacando cuentas, sacando líneas Sacando motos Checa como entro y como me acomodo Soy como Damián en el modo Un niño lisurienta Y hoy como un niño que responde todo Responde todo, pero responde muy mal Porque este poder sí es mental Díganme ustedes, ¿quién va a ganar? Mario Vargas, yo soy mujer, casos de la vida real Puede ser, ¿no? Dense cuenta que se equivocan A puro intelecto disparamos a quemarropa Responde todo, responde todo con su boca Responde mejor el viejo Pues la paliza dio jota Así es Recuerda, diga Es que venimos aquí Mi rap se paraliza No es casado de la vida real Esto es la vida Y también a mujeres Han sentido bien representativas El señor Roberto es genial Él dice que estos son casos de la vida real Es como José José Este fondo musical Porque lo que un día fue Ya no será Y tú nunca fuiste Porque alzar una copa Cuando lo hiciste ¿Cuánto vendiste? Diego, cuéntanos ¿A cuánto te vendiste? ¿A cuánto te vendiste en el antro? Qué malandro Si sabes que yo vengo Más violento que el puto pandro No puedes meterle conmigo Siempre va al mando Yo escucho Iván Cruz Yo escucho Iván Cruz Yo escucho Raúl Alejandro Y tú escuchas también porquerías No escuchas también cosas que ni debías Sin embargo yo a la cara te miraría Llores palo porque sangre te faltaría Para rapear caliente Para rapear con toco yorro Rapeo con la gente Quieres que hablarte dinero Tú con ese presente Yair eres como mis cuentas Corriente A ver Se han frenado un poco Debo decir Se han frenado un poquito Yo creo que Se creía que iban a armar un quilombo Supongo que Se han moderado Y no han hablado De la vida personal Y aquí acaba la batalla No hay réplica ¿A que no? No hay posibilidad de réplica Es decisión Hostia A mí me ha gustado más Maricielo Porque La segunda ronda Stick está superior Pero a mí me ha gustado Más Maricielo En la capela Por un puntito Se le daría a Maricielo Está cerca de la réplica Pero yo se le daría a Maricielo A ver qué dice No, la gente va a estar con Maricielo Seguro Muchas gracias A ver como aplable Disculpenme en verdad Pero gracias por escucharme Tranquilo hermano Acá esto es improvisación Esto es freestyle Esto es real hermano Así que ya sabes No hay problema Nuevamente fuerte la bala Para Maricielo Para Steve Para Steve Maricielo Quiero a todo con la mano arriba Quiero a todo con la mano arriba Quiero a todo con la mano arriba Ok Jurado ahora sí No estoy de acuerdo contigo O sea ustedes Sí O sea yo voy a Simplemente hacer el protocolo Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Muy bien Fuerte la bulla Quilombo Si hay réplica Ustedes dicen réplica Para Maricielo Palmas Quilombo Energía para Steve Es literalmente igual O sea el sonido Yo no sé si estaré sordo Pero es igual ¿Qué es lo que quiere la gente? No se escucha ¿Qué es lo que quiere la gente? Réplica por parte del jurado Mira GCR A ver que dan Señores del jurado Venga para acá por favor Uno cada cosa Su decisión a la cuenta de Tres Dos Uno Steve Ay Qué pena tío Yo creo que Yo creo que Maricielo Se merecía jugarla Gracias Para escucharlo Se merecía jugarla Para mí es de Maricielo Para mí era de Maricielo A la mira de Maricielo A mí me ha gustado más Lo que ha propuesto Paso a Steve A ver Visuales por favor ¿Qué pasa loco? Estamos en directo cada día A las 7 de la tarde Hora española Así que si quieres pasar un buen rato Y tirarme una sub A poder ser Prime Vente al directo Loco No estamos por ahí Tres Buscás un poco más Tres Tres No Tres Gracias.